La delincuencia en Bellupar no cesa. Los tripulantes de una ambulancia fueron asaltados por delincuentes que lo interceptaron cuando se disponían a atender una emergencia luego que fueron alertados de unas personas que resultaron heridas en un accidente de tránsito que se registró en la Carrera 27 con Calle 47 del barrio El Oasis, al sur de la capital del Cesar. Tanto el conductor del vehículo como el paramédico fueron despojados de sus celulares luego que los ladrones lo intimidaran con cuchillos. El temor se apoderó de las víctimas, quienes por miedo a que tentaran contra sus vidas, entregaron los elementos de valor. Los malhechores una vez lograron su cometido, se marcharon del sitio, dejando un sinsabor a los afectados, quienes aseveraron que hay sectores de la ciudad donde es evidente la presencia de delincuentes y por tal situación en ocasiones se abstienen de prestar el servicio.